Más tiempo Esa diferencia tuya Es la que me lo siento Y antes de todo la nada Quien te quedó aquí Y a pesar que terminamos Sigo cansado en ella Pensando en su supliza Y pensando en su bebé Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tienes que pasen a mi vida Ay, ay, ay Amén. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!